Vamos a hablar del presente y de sus diferentes usos El presente es el primer tiempo que se aprende al estudiar español pero es importante saber que tiene diferentes usos Uno de ellos es como presente actual Habla de una acción que está ocurriendo en este momento Para esto usamos normalmente el presente continuo pero a veces podemos usar el presente simple Por ejemplo, Carlos viene por ahí O por ejemplo, para retransmitir un partido de fútbol El delantero regatea, chuta y marca un gol Otro uso es como presente habitual Usamos el presente para hablar de cosas que hacemos normalmente Por ejemplo, estudio español los martes y los jueves por la tarde Estudio español los martes y los jueves por la tarde Me levanto a las 7 de la mañana todos los días Me levanto a las 7 de la mañana todos los días Y también lo podemos usar como presente atemporal Es el presente que usamos cuando hablamos de acciones que se desarrollan fuera del tiempo Se usa en sentencias, refranes y definiciones científicas Por ejemplo, un refrán Más vale pájaro en mano que siento volando Y otro ejemplo Fumar es perjudicial para la salud 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 Fumar es perjudicial para la salud